Hola, muy buenas noches. Yo soy María Clara y esto es Panorama. Gracias por acompañarnos una vez más y por seguirnos fielmente a través de nuestras redes sociales. Quédense donde están porque ya viene lo más destacado del entretenimiento nacional e internacional de esta semana. Comencemos. El Festival de Cine de Bogotá es el evento cinematográfico más importante de la ciudad y el único certamen internacional que lleva su nombre desde 1984. Y hoy estoy con una de las bellezas de la televisión colombiana, quien está lanzando su libro Fuego entre las Piernas. Luli, bienvenida a Panorama. ¿Qué vamos a encontrar? Daphne Coller, estamos tan felices de haberte aquí en Panorama. Bienvenida a nuestro show. Es un placer estar aquí. Gracias. You as the president and co-founder of Coursera have a lot of information that I'm sure our people here are so interested to hear. So tell us about Coursera. What is it? Muy buenas noches, May. Manu, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches, María, Manu. Y por supuesto, buenas noches a todos ustedes que nos ven desde casa. Estamos preparadas para contarles lo último en famosos, cultura, eventos y música. Así que no los entretengo más. Bienvenidos. Esto es Panorama. ¡Gracias! 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 Luego de su presentación en el 2008, la famosa agrupación Muse regresa a Colombia y esta vez con un show sin precedentes. La cita será el próximo 27 de octubre en la ciudad de Bogotá. Vuelve a Colombia una de las bandas británicas más famosas actualmente. Sus originales letras y talento innato los han posicionado como uno de los mejores en la industria musical. Las boletas oscilan entre 160 y 280 mil pesos, dependiendo de la ubicación. Estas se pueden comprar vía internet o personalmente en cualquier restaurante de la hamburguesería en Bogotá. Después de 7 años, la cita será en el Parque Deportivo 222, en donde todos sus fans podrán cantar sus canciones. Del 20 al 28 de octubre, la capital del país se prepara para la versión número 32 del Festival de Cine de Bogotá, una experiencia que busca de forma incluyente apoyar la producción de cine nacional y fomentar la apreciación del séptimo arte en todo el mundo. El Festival de Cine de Bogotá es el evento cinematográfico más importante de la ciudad y el único certamen internacional que lleva su nombre desde 1984. El evento cumple 32 años ininterrumpidos. Estamos muy contentos. Es un festival realmente internacional. Este año nos llegaron películas de 60 países, la selección oficial. Cine, documental de arte, documental social, documental sobre el medio ambiente, cine para niños, animaciones. Y eso pues nos satisface mucho porque antes teníamos que ir a los sitios a buscar las películas. Ahora las películas están llegando a Bogotá, porque este es el Festival de Cine de Bogotá. Un festival que por cuarto año consecutivo piensa en una propuesta incluyente, realizando proyecciones en centros de reclusión y con su categoría de cine para ciegos. Cine para ciegos es algo que nos parece muy importante llegarle a este grupo de personas invidentes. La verdad es que es audiodescripción. Entonces, cuando en la película que está oyendo no hay sonidos, entonces entra una voz en off que le cuenta al invidente qué está pasando. Este año se han inscrito más de 250 películas de 60 países, demostrando una vez más que Colombia está presente en el mundo cinematográfico entero. A todos los que vemos Panorama, pues una invitación muy especial del 20 al 28 de octubre. El festival es el Festival de Cine de Bogotá, tenemos 32 años y hay una página donde van a estar todas las películas seleccionadas y enseguida estará la programación. www.bogocine.com. Es un festival para los bogotanos y esperamos que se diviertan, que lo pasen bien, desde los adultos hasta los niños, porque tenemos para todo el mundo. Momento de saber cuáles son los recomendados de cine para esta noche. De Estados Unidos llega Peter Pan. Esta película cuenta la historia de un niño que es abandonado por su madre para después ser llevado al país de nunca jamás, en donde vivirá varias aventuras que lo convertirán en una famosa leyenda. Little one, he wears the pan. The pan is our tribe's bravest warrior. Well, well, well. The princess, I presume. Y para los amantes de la atención llega La cuerda floja, un film basado en la vida de Philip Petite, un funambulista que en 1974 caminó por un cable que separaba las torres gemelas en Nueva York. Y por último, la princesa de Mónaco. Ambientada en 1962, la estrella de Hollywood, Grace Kelly, intenta conciliar su excéntrico pasado con su nuevo presente. Ser la princesa de Mónaco y madre de dos hijos. Y de estrenos cinematográficos hablemos de vacaciones. A propósito que estamos justamente en la semana de receso escolar y muchos aprovechan este momento para sacar sus vacaciones y disfrutarlas con sus hijos, por ejemplo. Los colombianos, ¿qué acostumbran a hacer en estos días libres? Viajan, descansan en su casa, se hacen todos los chequeos médicos del año. Veamos qué nos dicen. Viajo, me reencuentro con mi familia, retomo mis labores como pintor. Yo siempre me voy a la playa, me voy al mar, me gusta desatrasarme con los libros, las películas. Salgo de paseo, viajo. Daniela, normalmente, ¿qué hace cuando está de vacaciones? ¿Cuál es el plan? Playa, brisa, mar, asolearme, coger color, comer, dormir, todo eso. Y descansar, las vacaciones se hacen para descansar y estar con la familia. Procuro estar con mi familia y compartir tiempo con ellos. Mira, si hablamos de viaje, es haber familia. Pues mi familia no está lejos, entonces cuando tengo tiempo la visito. Mi plan es ir a visitar a mi familia en Ibagué o ir a algún lugar de paseo, más que todo que sea un clima caliente, descansar. Y ya que estamos hablando de vacaciones, veamos a qué destino viajó Marcela Alarcón. Hoy estamos en Bryant Park. Este es un parque no muy grande, pero sí con muchísimas actividades y propuestas para quienes lo visiten. Estamos en Nueva York. Este es un parque público con casi cuatro hectáreas de superficie en el Midtown de Manhattan. Es un jardín de estilo francés que alberga la Biblioteca Pública de Nueva York. Este parque se abrió en 1843 y la primera exposición americana fue en 1853 cuando se construyó un palacio de cristal que después de cinco años fue devorado por un incendio. Durante 70 años tuvo una línea aérea del metro y su nombre actual es un homenaje al poeta y periodista William Cullen Bryant. En la década de los 80 era el lugar para traficantes, pero un proyecto de recuperación y renovación logró que después de 1992 se convirtiera en un lugar de visita y descanso para los miguelquinos. Aquí hay espacio para todos. Jugar ping pong es gratis y hacen torneos muy emocionantes. Para niños y grandes hay toda clase de juegos de mesa y un carrusel que completa su estilo romántico. A finales del mes de octubre se convierte en una pista de patinaje y en diciembre es uno de los mercados predilectos de la ciudad. Como una atracción de este parque también está este hermoso carrusel especial para los niños y los que nos sentimos niños. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Nueva York, mañana desde cualquier lugar del mundo. ¿No le gustaría saber qué hacen sus hijos luego de que usted se va a trabajar? Pues bueno, eso fue lo que se preguntó Rujana, una madre de dos niños que decidió grabarlos a escondidas para mandarle videos a su madre. Sin embargo, en lugar de unas imágenes muy tiernas, descubrió a su esposo haciendo algo muy particular que de seguro los hará reír a carcajadas. Desde el 7 hasta el 8 de noviembre se realizará Festilana 2015, una feria que se va a trabajar. Es una feria que integrará en un mismo lugar a visitantes cucunubenses, campesinos, artesanos, cocineros locales, reconocidos diseñadores nacionales y famosos chefs. Pocos saben que Jorge Eliezer Gaitán nació en Cucunubá. Muchos creen que está ubicado en el departamento de Boyacá y casi nadie sabe que es conocido como la Niña Bonita del Valle de Ubaté. Este municipio queda a dos horas de Bogotá y hace parte de los 116 municipios de Cundinamarca. El sábado 7 y domingo 8 de noviembre en este lugar se realizará la octava versión de Festilana 2015. Un espacio creado por la Fundación Compartir para apoyar el desarrollo rural e integral. Cucunubá espera cobijar a más de 3.000 turistas para deleitarlos con lo mejor de la artesanía local, la gastronomía y los programas de emprendimiento que mejorarán la calidad de vida de sus pobladores. La actriz barranquillera Luli Bosa rompe el silencio con Fuego entre las piernas. Un libro que cuenta cómo cambió la vida de esta artista después del polémico video que protagonizó hace 14 años y el cual sin duda viola los derechos a la intimidad. Y hoy estoy con una de las bellezas de la televisión colombiana quien está lanzando su libro Fuego entre las piernas. Luli, bienvenida a Panorama. ¿Qué vamos a encontrar? Se van a encontrar con la honestidad total que me caracteriza, con la acidez con la que yo me trato. Hablo de los sinsabores y trato de hacerlo con humor. Todo, absolutamente todo está documentado. Las denuncias que hago de los colegios con correo, lo que hablo del caso con la señora Graciela Torres, alias la Negra Candela, todo. ¿Cómo le cambia la vida a una mujer después de un video? Pierde muchas cosas, sobre todo que ni la sociedad, ni yo, ni nadie está preparado para una cosa de esas. ¿Y tus hijos? Bueno, luchar y ganar drogas, eso no es un secreto para nadie. Ellos son ni lo maquillo, ni... no. O sea, el man se me sale a mí de las man. A los 16 años empieza a meter. Nos pasa a todos, hasta las mejores familias como dirían por ahí. Casi que 15 años de historia encontramos en este libro porque decides hablar. Es momento de contestarle a la prensa y contestarle a la gente lo que siempre quise decir, sin tapujos y como yo lo diría. Entonces tengo mundos reales de lo que dije y de lo que yo, en el paralelo, lo que yo les quiero decir. Y ahora te invito a que le digas a todos los televidentes de Panorama, a que te lean y a que crean en esta luli que durante 15 años estuvo ahí, en silencio. Bueno, nada. Les invito a que me acompañen a descubrir los secretos en medio de las letras que hay después de un silencio de 14 años, literalmente hablando. Y mucha atención. Esta información con toda seguridad le va a interesar a usted o a alguien que conozca. Se trata de un portal en internet que ofrece cursos online gratuitos de todo tipo, en alianza con las más grandes universidades del mundo. Así que ya no tenemos excusa para profesionalizarnos en lo que sea que nos guste o nos interese. Al menos ya no por falta de tiempo o dinero. Daphne Koller, we're so pleased to have you here in Panorama. Welcome to our show. It's a pleasure to be here. Thank you. You, as a president and co-founder of Coursera, have a lot of information that I'm sure our people here are so interested to hear. So tell us about Coursera. What is it? Coursera started four years ago as initially a Stanford effort of taking some great courses from some of the world's top universities and making it available to anyone around the world. We have since grown tremendously. We started with only four universities and 37 courses and now we have 130 universities, over a thousand courses. And today we're excited to announce our Coursera en Español, which significantly expands our offerings to Spanish speakers everywhere. That is so good. So online courses to people all around the world. All around the world. Available online. Available online for anyone to take. What type of courses can we acquire there? You can take anything and everything. So in Latin America, some of our most popular courses are in music, but here the most popular courses are career relevant. Courses in data science, in technology, in business. Now let's talk about Colombia. How active are we accessing this type of platform? You are very active. We have over 240,000 Colombian learners on Coursera. You are among our top 10 markets. The largest in Spanish speaking South America. What address do we write to get involved with your platform? You just go on www.coursera.org or right now you can go and download our app onto your Android or iOS device. Thank you very much. Thank you very much. Un empleo que no nos guste puede causar depresión, estrés y un deterioro en la salud mental. Así lo asegura una investigación australiana sobre la relación entre la salud y las condiciones de trabajo. El estudio además asegura que el daño puede ser progresivo y permanente. Pero, ¿qué piensa la gente? ¿Cree usted que un trabajo que no nos guste puede dañar la salud? Momento de responder a través de las redes sociales en arroba panorama.cm. Sí puede dañar la salud porque la verdad uno estaría como como indispuesto siempre. Si no te gusta no lo haces con la ambición que haces algo que te guste y te puedes cansar más. Si es un trabajo que digamos te gusta pues tú superas eso fácilmente. Si no te gusta pues entonces te vas a quedar ahí estresado y el estrés causa muchas enfermedades. ¿Cree que un trabajo que a uno no le guste tanto puede llegar a deteriorar la salud o no? Naturalmente es lógico. Sí claro, deteriora porque uno no hace las cosas como debe hacerlas normalmente. Es natural que a nosotros los seres humanos nos indisponga algo en lo cual no queremos estar. Yo pienso que si tú no haces algo con amor y con la pasión que tú le pones a algo que te gusta, que te mueve, que te... sí, entonces obviamente puede afectarte. Hace algunos días los medios no paraban de hablar de la separación de Kaylee Cuoco y el tenista Ryan Sweeting. Para muchos esta pareja era casi perfecta. Pues no se preocupen porque hoy les contaremos las razones de este triste divorcio. Al principio la noticia tomó a todos por sorpresa. Casi dos años de feliz matrimonio y de repente todo se acabó. Esto fue lo que pasó con las dos estrellas. Resulta que Ryan combate una fuerte batalla contra la adicción de medicamentos, en especial a los calmantes. Situación que la protagonista de The Big Bang Theory trató de manejar con amor, pero que al final fue imposible. Recordemos que en el 2013 el tenista fue arrestado por conducir intoxicado y por estar en posesión de drogas que planeaba vender. ¿Ya no existe el romanticismo en Hollywood? Parece que no. Las rupturas siguen llegando y hasta la más adorable pareja le ha dicho no al amor. Es el caso de la actriz Amanda Seyfried y el actor Justin Lund, que luego de tres años de relación anunciaron públicamente que seguirán por caminos separados y que a pesar de su cariño mutuo prefieren terminar sin hacerse daño y no seguir por las razones equivocadas. Almería es la ciudad en el sureste de España donde nació por ejemplo David Bisbal. Allí nos vamos con nuestro reportero Andrés Caparrós a conocer el centro de actividad de ocio y placer, El Toyo. Hola, ¿qué tal estáis? Nosotros muy bien. Nos encontramos aquí en Almería, en El Toyo, el punto central neurálgico del buen ambiente y la fiesta aquí en Almería. Ahí tenemos a los desafinados. Se llaman así. Tenemos una familia que ha venido a celebrar de El Toyo. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿El grupo bien? Perfecto. Lo hice con la boca pequeña, un poco. Situada a 13 kilómetros de Almería capital, El Toyo se encuentra cerca del parque natural Cabo de Gata, donde está uno de los arrecifes más bellos de Europa. Se urbanizó para construir la Villa Olímpica de los Juegos de 2005 y había que darle algún uso. La oferta gastronómica y de ocio lo vio claro. El entrante en la maltería, cerveza artesana, buenas tapas y excelente servicio. Si vas en plan romántico, el cubo con vistas directas al mar y cocina selecta es la mejor opción. Dicen que David Bisbal es un habitual cuando está en su tierra. Y para rumbear la noche, el clandestino, que parece que vas a la biblioteca y acabas en sugerentes ambientes a la luz de los neones. Si alguien pide más, tiene el Copas Náuticas, todo un espacio privilegiado en la costa de Almería. Andrés Caparrós, Panorama. Veamos qué nos tienen preparado para esta noche Julieta Piñérez y Yamida Omad en 8.30. Esta noche en 8.30. Conozca una revolucionaria técnica para el manejo de tumores benignos del cerebro. Juan Esteban Constaín y el arte de lo inesperado, hoy con un recomendado musical. Emma Reyes, su arte y sus memorias. El dúo de cantantes que le puso notas y son a la cultura de San Andrés. Música, arte y más, esta noche en 8.30. Y esto ha sido todo por hoy jueves, pero mañana muchísimo más del entretenimiento nacional e internacional. Manu, te toca redes sociales recordarla. Así es, y nos encanta que nos escriban a través de esas redes, arroba panorama CMI. Estamos pendientes de todos los mensajes de nuestros fieles televidentes. Y hoy nos despedimos con música, además con estrenos. Estreno del más reciente video de Ricky Martin y Wisin. Esta canción está perfecta para este jueves. Se trata de que se sienta el deseo, espero la disfruten. Besos a todos y que tengan una feliz noche. Chao. Chao. Que se prenda la noche que se prenda, aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche que se prenda, deje que brille tu piel por el sudor. Yeah. Pretty Million Record presenta. La madre que no baile punto com. Movimiento fulminante, cara preciosa, pure y gigante. Cuando se mueve impresionante, a veces pienso que ella es mutante. No la veo, me mareo, se me pega más la deseo. Me pongo rabioso, le coqueteo, le fronteo, pero me derrite con su meneo. En la casa no rompe un plato, sale y rompe el suelo de inmediato. Me encanta tu maltrato. Mátame a besos que te crucen de asesinato. Atrácame como llena mucho power en la morena. Tienes que ver en la playa llena de arena. Mueve lo duro que no te dé pena. Que se prenda la noche que se prenda, aunque en lo oscuro la pasamos mejor.